Que lo que es, guau, guau, rochi, pequeño, que lo que es, músico troleo. Tú eres de los míos, te tengo sediao, a ti te ayudan y saliste virao. Siempre soy el mismo, yo nunca he cambiao, pero no es suficiente, nacieron doblao. Me la agradece, después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Yo siempre te ayudé, sabiendo que me la agradece. Tú eres de los míos, te tengo sediao, a ti te ayudan y saliste virao. Siempre soy el mismo, yo nunca he cambiao, pero no es suficiente, nacieron doblao. Mira como estamos ahora empatronao, con todos los accesorios, más ferias que antes. Tú tienes un sonido, pero de falsante, tú no eres tigre ni aspirante. Si te gusta saber pa' tirarlo pa'lante, tú no tienes número, tú no regalas. Termino en un ya, te lo logro porque yo confío. Yo no envidio, me la agradece. Me la agradece. Después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Yo siempre te ayudé, sabiendo que me la agradece. Me la agradece. Me la agradece. Yo siempre te acuerdes, te sacaron los ojos, de la maldad y la envidia, misión de pojos. No me hablen ya de la demagoya, que ninguna de esas ya yo se la cojo. Te dimos la mano y fuiste por ahí, hablando basurarita y mi main. Gente como tú ya no se ayudan, después se viran tu maldita main. Yo fui quien te puso a hacer dinero y terminaste doblándote como un cuero Te diste la espalda a mi lealtad y en mi círculo ya yo no te quiero Ellos van y vienen, muchos vienen y van, tan lleno de odio Yo sigo haciendo dinero Ellos van y vienen, muchos vienen y van, tan lleno de odio Yo sigo haciendo dinero Al agradecido, oh, 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 oh Después que sacamos la cara por ti y las manos te damos Te vas con los míos, oh, oh Yo siempre te ayudé sabiendo que mal agradecido Mal agradecido Vamos así, oye Rochi, cógelo con ti si eres Pequeño, ay que coño, alcalde, carnelier, dueño del movimiento Y te pega, que me gusta este mago Amasero, 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 amasero Después que sacamos la cara por ti y las manos te damos Te vas con los míos Yo siempre te ayudé sabiendo que mal agradecido Mal agradecido Pequeño, pero de mente gigante Hablamos ahora, venga el coño Curio, mundito Ice Clash Frank J, Goti, Goti Oye baby, a los que sigan mordiendo las manos peleantes conmigo Ellos van y vienen, muchos vienen y van Tan lleno de odio, yo sigo haciendo dinero Ellos van y vienen, muchos vienen y van Tan lleno de odio, yo sigo haciendo dinero